Más de mil personas defilaron este domingo ante la atenta mirada del presidente de la república Luis Lacalle Pou, el secretario de presidencia Álvaro Delgado, senadores, diputados y el intendente de colonia Carlos Moreira, entre otras autoridades. Decenas de instituciones y organizaciones sociales dieron color y alegría a la ciudad de Nueva Albecia en la previa a sus 160 años. La calle Luis Alberto Herrera se pobló de cultura, deporte, historia, trabajo, tradición y diversidad. En diferentes ámbitos, varias generaciones de familias trabajan en mantener vivo ese legado de inmigrantes que caracteriza y enriquece al departamento de colonia y al Uruguay. Sí, un gusto poder estar aquí. Hace 10 años estuve cuando era diputado y la verdad que hoy, después de la pandemia, que la gente pueda llegar a la vía pública, estar juntos, saludar, abrazarse. Hay que valorarlo y hay que cuidarlo mucho. Y después lo que ya nos tiene acostumbrados el departamento de colonia y esta zona que es la integración de gente de todos lados del mundo que vino acá a poner el hombro, a trabajar y hacer un departamento grande. Siempre es un orgullo estar acá en colonia. Gracias. 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 Gracias.